La Comunidad Latina Programas para la salud, programas para enriquecer a las familias en diferentes formas de cómo abogar por sí mismos. Dime un programa. Ok, yo soy la instructora de conexiones, es un programa que ofrecemos específicamente para los estudiantes que están en la secundaria y es un programa que está preparando a nuestros estudiantes para entrar a la universidad, ir preparándolos para las carreras que quieren seguir en sus vidas, pues. Ana, tengo entendido que también ustedes dan apoyo a los padres, háblame de eso. Sí, claro, nosotros ofrecemos a varios programas, uno en particular es Colegio de Padres y los ofrecemos en diferentes escuelas donde damos temas, particularmente esos temas que les interesan a los padres en cuestión a cómo apoyar a sus hijos en la educación, cómo entender su desarrollo, su desarrollo personal y también cómo tener esa comunicación con ellos para poder ayudarlos con el trabajo académico, con la salud sexual y otros temas bien importantes que les importan a los padres en cuestión a ayudar a sus hijos para ser exitosos en general. Qué bien está eso, porque dicen que para cualquier cosa que tú vas a estudiar, pero para padres no, de pronto uno tiene un hijo y ni sabe qué es lo que va a hacer, así que me alegro mucho que ustedes tengan ese programa para darle apoyo a los padres, que sepan cómo echar a los muchachos para adelante, como dicen. Dime, ¿qué otro programa? También tenemos a Escalera, que también es un programa para preparar a los estudiantes para el colegio, la universidad y hablamos sobre temas de liderazgo, de nuestra cultura, de los latinos, de los chicanos y también van aprendiendo de cómo pueden involucrarse en programas de nuestras comunidades para preparar a los demás latinos que estén involucrados y que aprendan de la cultura. Dime del de líderes, que lo he visto mucho en la prensa y demás. Claro, el programa de líderes invita a padres de familia, al igual a esos latinos profesionales que están involucrados en ofrecer, en ayudar a la comunidad en diferentes formas. Entonces es un grupo que se une para poder así trabajar juntos, ver cómo servir a la comunidad de una mejor manera. Y tenemos a personal de todos niveles, tanto de padres de familia hasta profesionales en ese programa. Bueno amigos, aquí hay demasiado ruido porque la gente quiere celebrar las navidades, así que vamos a dejar la entrevista, vamos a compartir con los demás y el año que viene les traemos otro segmento con más detalles de qué hace Latino Network. Muchas gracias. Sí, gracias. 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 Gracias.